Vamos con el periodista Álvaro Delgado, reportero de la revista Proceso, quien está en la línea telefónica, le hemos pedido y amablemente accedió a que nos ayude a hacer una reflexión sobre cómo están viendo Guanajuato en el marco de los resultados de la pasada elección. Álvaro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Arnoldo, me da mucho gusto saludarte a ti, al auditorio. Muy bien, a tus órdenes desde la Ciudad de México. Te decía yo ayer un poco entre broma y veras, pero es menos broma y más verdad, que te has convertido en un especialista en el análisis del Partido Acción Nacional, de su evolución y hoy sin duda el PAN es un actor político que está teniendo una revolución interna, pero que hace falta que salga de ella porque si no se pierden muchos contrapesos en la política nacional y Guanajuato es una entidad muy particular para revisar y analizar lo que pasa en el PAN. No sé si coincidas. Naturalmente, Arnoldo, el PAN es y creo que va a seguir siendo, por lo menos en un lapso a mediano plazo, un partido fundamental en la vida política del país. Lo ha sido durante muchos años, no solamente como oposición, sino también como gobierno. Y hoy está, yo creo que la peor circunstancia de su historia, que apenas cumplió el domingo 79 años de su fundación. Y la peor circunstancia lo digo porque después de la contundente derrota del primero de julio, que lo hizo retroceder prácticamente tres décadas en materia electoral, después de armar una coalición con el PRD y Movimiento Ciudadano, que lo desdibujó ideológicamente, que perdió identidad, después de perder importantes posiciones legislativas, municipales, y después de dar inicio, también esto es muy importante, al proceso interno para renovar su dirigencia, pues configuran un escenario que hoy, lo dicen los propios panistas, implica su existencia misma, su viabilidad. Yo hace un momentito, acabo de salir de la Cámara de Senadores, hablé con varios senadores y panistas, y parte de la circunstancia que hoy el PAN vive, se expresa también aquí en el Senado, donde el PAN es una minoría, ante la fuerza hegemónica de Morena, como en la Cámara de Diputados, y la preocupación que existe en muchos panistas es esa, que si no son capaces de arreglar su conflictiva interna, no tienen viabilidad como partido político, y su existencia misma sí está en entredicho. Vemos dos posturas, Avaro, los que quieren arreglar el problema rápido, con negociaciones cupulares, con acuerdos, con posiciones cedidas unos a otros, en negociaciones en mesas en la Ciudad de México, y quienes dicen, hay que volver a ver a la militancia, tenemos que recuperar principios esenciales, el PAN se ha venido desdibujando porque ya no atiende a su vida democrática interna, que fue la que lo hizo sobrevivir su largo periodo opositor, frente a un PRI también hegemónico en el siglo XX, ¿no? ¿Quién va ganando de esas dos posturas? ¿O incluso hay más además de esas? Yo pienso que hay más posturas, no solamente las que están expresadas en estos cuatro proyectos que hay que ver si se materializan en la disputa por la presidencia del PAN. Me refiero a la hegemónica que hoy encabeza Marco Cortés, con Héctor Larios como candidato a secretario general y a presidente, y a las que encabezan a su vez Manuel Gómez Morín, Ernesto Rufo y José Luis Espinoza Piña. Son cuatro planillas que de alguna manera pueden expresar parte de la conflictiva interna del PAN y que, como yo lo he estado publicando en proceso, en vez de acercar posiciones, se ha ido polarizando más las conductas, en particular porque el grupo que hoy todavía controla el Comité Nacional y los gobernadores de los estados, a excepción de Javier Corral de Chihuahua, pues dan por hecho que ellos van a seguir siendo los que gobiernen el PAN. Los grandes electores. Exactamente, pero a diferencia de lo que pasó hace tres años cuando precisamente con la fuerza de los gobernadores y la estructura del propio Partido de Acción Nacional fue impuesto Ricardo Anaya, ahora hay una militancia, por una parte, frustrada, dolida por la cantidad de errores que se cometieron, el agandalle de las candidaturas, el agandalle de las propias dirigencias, el tamaño descomunal de la derrota que sufrieron, y además de esta frustración y esta tristeza que hay en muchos panistas militantes y simpatizantes, hay también un enorme coraje, furia, que también pienso que está gravitando y va a gravitar en el futuro del PAN. Si como todo parece ocurrir, el grupo de Ricardo Anaya, con arreglo con los gobernadores de los estados, logra el objetivo de imponer, con el voto, claro, de la militancia, hoy que es muy cautiva de los grupos, entonces efectivamente podrá darle cause, va a tener una dirigencia formal, pero el problema no se va a resolver. Y hoy, no solamente al PAN, sino a los mexicanos, sí le urge que haya un partido político y el único que pueda hacer oposición y el único que lo puede hacer hoy es el PAN. El problema es que si sale, como creo que va a salir conflictuado, confrontado, no va a tener autoridad política, autoridad moral, para poder asumir una posición ante Morena en las cámaras del Congreso y en el gobierno federal. Entonces, ahí yo creo que se va a seguir precipitando la crisis y entonces... Aunque resuelvan formalmente la transición, Álvaro, ¿pueden resolver formalmente la transición, pero la crisis seguirá? Sí, o sea, formalmente va a haber dirigencia, indiscutiblemente, y es muy probable que la gane quien controla hoy el padrón, pues que es el grupo que está apoderado de la estructura del PAN a nivel nacional y en los estados y los gobernadores. Entonces, sí habrá dirigencia, se van a repartir los cargos, pero el problema no solamente no se resuelve, sino que se profundiza. Yo creo que al PAN dejó pasar una oportunidad importante pasada a las elecciones. Es de tal magnitud la derrota del PAN que les pega por igual a todos. Claro, a unos más, que son los que llevaban... Estaban al frente de la dirigencia y al propio candidato presidencial. Que son más responsables. Por supuesto. Entonces, cuando a cuanto dicen muchos, es que es el gran santuario del PAN. Pues ni eso. Quien crea que hoy, solamente porque ganó la gubernatura y donde Anaya ganó más votos que López Obrador, crea que es un... Sigue siendo santuario, creo que se va a equivocar. Y el problema es que yo no veo cómo el gobernador electo, Diego Sinué, pueda realmente relanzar a Guanajuato desde el gobierno con las condiciones que tiene en frente y con las conexiones que él mismo tiene como gobernante, un personaje inexperto que hasta donde yo alcanzo a ver por su trayectoria, no creo que esté a la altura de lo que Guanajuato requiera, un Estado que por más que la propaganda gubernamental y panista diga que es modelo a seguir, pues hay un deterioro en todos los órdenes. Y lo digo no solamente porque estoy más o menos al pendiente de lo que pasa en Guanajuato, sino porque tengo que venir allá. Eres muy cercano por varias razones. Y voy con frecuencia. Entonces, el deterioro en Guanajuato es, digo, no puedo saber más que los que viven allá como tú, pero desde acá se observa ese deterioro en todos los órdenes, no solamente desde el punto de vista de la inseguridad y de la violencia, sino el deterioro en el tejido social particularmente en las zonas urbanas donde la violencia y la inseguridad están en un constante crecimiento. Ahí encuentran caldos de cultivo. Por supuesto. Álvaro, dentro de eso, bueno, y es un poco lo que me hacía llamarte el día de ayer para pedirte pistas, recurrir al gurú. Diego Sinue conformó un gabinete, bueno, sui generis en la historia del pan de Guanajuato. Tuvo que incluir mujeres porque pues había una crítica fuertísima a la misoginia panista que prácticamente es un gabinete solo de hombres. Márquez tuvo una mujer, creo que Oliva ninguna en el inicio y después ya incorporó alguna. Diego Sinue nuevamente cuatro mujeres hasta el momento, pero tres de ellas son traídas de otras latitudes, una panista de Puebla, una funcionaria pública del norte del país, de Baja California, para turismo, Yolosóchil, Bustamante, la Ciudad de México, por cierto, con un pasado, su paso pues por el IPN con muchos cuestionamientos, sobre todo a su salida, la traía de educación e incorpora una industrial, una empresaria local para la transparencia. Pero luego también vemos esta llegada de Luis Felipe Braumena como representante en la Ciudad de México, de Tarcicio Rodríguez Martínez, jalisciense, José Guadalupe Tarcicio que llega a obra pública, investigábamos un poco, veíamos que su paso en Capufe fue polémico. ¿Cómo ves este caldo pues raro, diferente, esta combinación que ha hecho el exgobernador? Yo siento, te adelanto, que está escuchando a demasiadas personas y que no hay un proyecto, pero no sé, tú que conoces al PAN si veas que aquí nos están mandando a muchos que se quedaron sin chamba en otras partes. Mira, para empezar, yo creo que revela mucho el hecho de que esté importando cuadros de otras entidades y particularmente el hecho de que sean tres mujeres que ocupen cargos de secretarías que no son guanacuatenses que no son guanacuatenses también revela hasta qué punto los gobiernos panistas son repelentes a la equidad de género. ¿Cómo puede haber falta de mujeres en secretarías en el gabinete si no se les da oportunidad de poder crecer en la administración pública y tenga que ser importadas? Claro. Habla muy mal de estas gestiones seccionales panistas desde 1991. Sí, aquí tenemos 30 años de panismo prácticamente, 27. Tres décadas de panismo con una diferencia de apenas dos años con Baja California que el próximo año seguramente lo pierde el PAN. La primera gubernatura que ganó en 1989 y en la elección de julio si pasa aún más de campaña pierde Diego Sinué ante Ricardo Sheffield. Esas eran las tendencias que existían en el Estado. Pero bueno, más allá de eso que no ocurrió es evidente que la importación de cuadros incluyendo inclusive panistas como Luis Felipe Rua Gomena y como como este Tarcicio Rodríguez Jaliciense del grupo que fue secretario particular de Felipe Calderón pues revelan un agotamiento de los cuadros de gobierno y del PAN en el Estado y esa y particularmente en el caso de las mujeres la falta de propensión del PAN para para formar mujeres capaces y hacerse cargo de una Secretaría de Estado. Eso me parece lo más lamentable y revela finalmente una crisis un agotamiento también de los gobiernos panistas. Después de 30 años después de 30 años el 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 PAN también padece un un desgaste severo y esto me parece se refleja en la manera en como está gobernando el el hecho de que sea un gobierno tan grande tan obeso no significa que sea eficaz el hecho de que sean 15 secretarías me parece también una desproporción porque el gobierno es más bien usado para para colocar a militantes de un partido político que esta vez brillan por su ausencia los militantes sobre todo los militantes locales pues sí pero pero por eso digo que se trata creo yo de una de una de un agotamiento de un modelo un 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 este que después de 30 años de ejercicio del poder no se genere una un modelo de gestión de gobierno pues habla de de ineptitud y la ineptitud también hay que subrayarlo es corrupción además de la corrupción misma regresan cuadros que pertenecieron al gobierno de oliva álvaro por ejemplo juanita de la cruz ahora será martínez andrade será secretaria particular de diego sinué y román cifuentes que fue el secretario particular de juanol oliva todo todo lo encamina a la dirigencia del pan por acuerdo cupular también al mismo tiempo que se renueve la nacional no si digo también es importante por el tema yunque del que tú hablas en tu columna el día de hoy hoy precisamente yo colaboro los martes en el periódico de Heraldo de México y publico hoy una 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 columna precisamente del yunque en las entrañas del pan que por cierto un panista hace rato me dice oye te faltó colocar a los miembros del yunque que están asumiendo posiciones relevantes en el pan y en el congreso te faltó poner a Fernando Rodríguez Doval que es el nuevo secretario general del pan y en efecto así es este hay muchos yunques que están hoy eh ocupando posiciones prominentes eh en el comité nacional o en las en las posiciones que le legislativas que le corresponden al pan como es el cargo el caso de Juan Carlos Romero Gix paisano tuyo que dice que el yunque es un asunto de una leyenda como la de la llorona bueno pues es lo que esa es una manera que tienen algunos miembros del yunque o para azafarse del escrutinio que sobre esta organización se ha hecho eh entre otros por por tu servidor pero el yunque existe está hoy que platicaba precisamente que me hacía la observación eh de que no había mencionado a Rodríguez Doval como miembro del yunque en el pan es miembro del yunque o sea no es una no es una figuración mía como dicen allá en mi tierra este es un grupo importante que 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 en vez de diez marces ha ido eh retrayéndose porque conservan cohesión ¿no? conservan cohesión frente a un pan que en otros momentos se desmorona por supuesto o sea este es una organización que nadie ve que opera en el secreto y muchos de cuyos integrantes no sabemos eh eh quiénes son pero así están eh manejándose la propia secretaria que es importada de Puebla pues sus apellidos están relacionados con el yunque de Puebla donde nació precisamente la organización Ortiz Mantilla Ortiz Mantilla este desde una familia la familia Mantilla es yunque desde hace medio siglo entonces hasta eso creo que puede tiene que ver con la integración de de del equipo de de Diego sino Álvaro pues gracias 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 por ilustrarnos el tema ojalá pronto nos veamos acá y haya oportunidad de platicar de viva voz bueno con presencia tuya aquí con nosotros pero siempre yo te lo agradezco yo te lo agradezco mucho yo te lo agradezco mucho Arnoldo estoy a tus órdenes y este pues si el PAN el 11 de noviembre que es la elección en buena medida se juega su su futuro y y en el caso de Guanajuato se juega también su futuro como gobierno por lo pronto no creo que vaya a modificarse mucho las cosas y el PAN pierda la primera gubernatura que conquistó como partido en 1989 me quedo un poco con eso que dijiste como conclusión independientemente de cómo resuelvan si el acuerdo es cupular adentro va a seguir la descomposición la inconformidad y esto que inició con la cooptación que hizo Ricardo Anaya de los órganos de dirección del PAN no desde antes el PAN está corrompido desde hace tiempo no es nuevo y tan onda es la corrupción una corrupción hasta la médula que no es fácil terminar con ella menos cuando no se tiene voluntad para hacerlo muy bien oye nada más recordar que estás en proceso pues casi cada semana revisando estos temas a veces escribes de otras cosas pero le das un gran seguimiento al PAN y me imagino que la coyuntura hará que lo sigas haciendo hasta que se resuelva yo voy a seguir diciendo con el PAN pero sí ando en otros asuntos también ok y en el Heraldo de México escribes también es los martes en una columna que se llama historia del inmediato para que te sigan por ahí todos los que nos escuchan Álvaro un abrazo y muchas gracias hasta luego gracias buen día hasta luego un abrazo